Y de regreso aquí al show de Raymoney, ahora aquí está Plinia Soplay, hoy dinero ir aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nada se va a vender! ¡Aquí la gente no quiere las cosas ni gratis! ¡Entiendes! ¡Mirá hasta el coordinador! ¡Mirá hasta el coordinador! ¡Mirá que sucio! ¡Mirá hasta el coordinador! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú ves el caballo ese que está ahí? ¡Ah, la huincha! ¿Qué huincha de qué? Detrás de la huincha aquella, mira lo que hay. Eso es un Mercedes Ben SL 6000, fabricado por la Ford, especialmente para mí, ¿oíte? ¡Me la hicieron en cago a Expressway ahí! ¿Está bien chulo cuando vas a pasear? ¡Paseíto por ahí! ¡Una vecita a la isla! ¡No me toques más, porque es que tú y yo somos de estratos distintos. O sea, tenemos, tú sabes, unas categorías diferentes. ¡Echate para allá! ¡Echate! ¡Hablando! ¡Echate! Tengo un negocio para ti que te va a interesar. Quiero que prestes atención. ¿Va a prestar atención? Hay un millón de denarios, de dinares iraquí. ¿Quién es esa? Eso es billete, moneda iraquí. Tengo un millón para ti. Y te lo voy a ceder. Te lo voy a ceder. Porque te quiero. O sea, que yo te aprecio y te quiero. A pesar de los puerques y los adionas que tú eres, yo te quiero. Te lo voy a dar por tres lucas. Es cuestión de esperar nada más que dos o tres semanas en lo que se cuadra el asunto del gobierno iraquí. Y ese dinero va a valer más que el euro, más que la libre esterlina, más que el dólar. Y tú con tres lucas vas a tener un millón de denarios. O sea, que vas a ser millonaria. Dime si te interesa el negocio o no. ¿Gracias, cuánto me das por cinco pesos? Una pata por fondillo que te voy a dar. Dime, Rolando, ¿qué pasa? No, tú tienes que estar jugando. ¿Cómo tú dices? Que el iraquí ya sabe que yo tengo el billete. ¿Cómo tú dices? No, no, espérate, 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 espérate. ¡Escérate! ¡Cérate la boca! Vamos al plan B. En boca cerrada no entran moscas. Haz lo que te digo. Ya yo veré cómo resuelvo, ¿ok? ¿Qué? 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 Ay, no, no. ¡Aló! Ya yo te voy a hablar contigo, ¿sí? Ya yo hablé contigo, ya te dije lo que había que hacer. Tienes una clase suerte. Voy a aceptar lo de las tres lucas. Todo lo que tiene... Voy a aceptar lo de las tres lucas. No, no, espérate, 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 espérate. Todo lo que tiene de puerca y de hedionda y de asquerosa y de sucia, todo lo que tú tienes, lo tienes de dichosa, ¿oíste? Espérate un momento. Ahí tienes el millón de denario. ¿Cómo? Ahí tienes el millón de denario. Te lo doy for free. Es tuyo. Sin las tres lucas. Sin las tres lucas. Así que eso es tuyo. Eso es tu problema. Oye, que aquí estás, ¿sí? Sí. Vamos a valer el puerto. Me han cobrado ciento a quinta pesos de mar. Vamos. Qué ángel, qué ángel es el señor García. Me ha dado todo el dinero a mí sin cobrarme nada. Un guardián, me imagino, un guardián, un ángel guardián. Pues yo estoy seguro que el guardián de ese dinero lo está buscando. Peña, Peña. Peña, Peña. No te muestras lío. Yo me voy. Yo me voy. Esma, yo me voy ahora mismo. Yo que te iba a dar tres mil pesitos para que montaras tu negocio de handyman. Porque yo con ese dinero lo que voy a hacer es ayudar a la gente. Cuanto venga por aquí, los voy a ayudar. No te muestras lío. Acabadito de inyectar. Las mujeres me ven y gritan, sabroso, espeso y chocolosal. Oye, estabas perdido, ¿qué es de tu vida, mijo? Bueno, me va mal. ¿Te va mal? Me va mal, mal, mal. Cuéntame, cuéntame eso. Bueno, me va mal, porque tú sabes que yo tuve que vender en el restaurante, ¿verdad? Sí. Y entonces... Y entonces después... Vamos a organizarnos de pierna, vamos a dar una... Vamos a quedarnos con esto, vamos a quedarnos con esto. Porque ya estoy incomoda, ¿eh? Entonces, el Guinness, el Guinness Record que yo rompí... Ajá. Me dieron unos chavitos, pero con eso le aboné a Giselle. Pero que entonces ahora tengo atrás a César Zayn y a Miguel Ángel, no tengo dinero que pagar. Digo, yo no voy a pagar, porque... Oye, era socio mío, yo se lo digo a la gente, era socio mío. Bueno, pues mira. Él se lo explicó al machazo, que eran socios, y era... Yo te puedo ayudar, porque yo tengo un dinerito que me dio García, que un dinerito irá aquí. Entonces, son los milaren. Entonces, yo te puedo dar un dinerito a ti. Te presto como ciento cinco mil, más o menos. Bueno, y de esos ciento cinco mil, es más, yo te los regalo, para que tú eches para adelante y salen todas esas deudas. Oye, yo te lo agradezco, Plinia, pero yo mejor me voy por allá. Voy por allá. Contra, ¿y qué es lo que está pasando entonces? Yo lo que quiero es ayudar a alguien. ¿Alguien? ¿Perdía? Hola, sí. Ah, ¿cómo está? No, mi, que está en la calle 4 de Puerto Nuevo. Ah, qué chévere. Mi nombre es Wood. ¿Wood? Como madera, pero en español. ¿Tú eres la hermana de Stegge Wood? No, no, caramba. Ay, qué chévere. Ay, bendito, nena, tú estás flaquita. Come, que te vas a desaparecer. ¿Qué crees? Come, estás flaca. Mira, ¿sabes lo que yo puedo hacer por ti? Dime. Tú debes estar mal económicamente. Yo te voy a dar cinco mil pesitos para que hagas una compra. Mmm. ¿Ah? Y, y explíqueme eso. ¿Cómo es que usted me va a regalar cinco mil pesos? Ah, porque yo tengo dinero ir aquí que me dio el señor García. Este negocio de él. Él me dio un millón. Él tiene aquí, mira, la puerta abierta siempre. Nunca pone seguro. Yo nunca he trago ahí. Entonces, yo tengo ese dinero que él me dio. Yo estoy regalando para la gente. Y dinero ir aquí. Como un millón medio. ¿De verdad? Ajá. Ay, pues qué chévere. Gracias por el detalle. Está tan buena. Pues cuando cambia ya el dinero, Gerso, pasa por aquí. Y entonces yo te doy los cinco mil pesitos para que te haga una comprita. Yo paso por acá otra vez. Cómo no, mija. Come, come. Come, estamos. Come, listo. ¡Eso! ¡Ya! ¡Uah! ¡Ey! ¿Qué pasa? Voy a botar el coreógrafo, pues mi madre. Siempre me cuso los mismos pasitos. ¿Y seré yo o no? ¡Ese es el pavochón, el pavochón! ¡Pero hica! Ah, bueno, claro está. ¿Cómo está? ¡Chupa, chupa! ¡Chupa la china al dome! ¡Monda! ¡Monda se la al dome! ¿Qué hay chupada? No, no, tengo que cambiar ahora. Cuando cambie, cuando cambie ya el dinero. ¿Dinero? Sí. Tengo un dinero ahí que me dio un dinero ir aquí. Ah, le acompaño el sentimiento, doña Prenia. ¿Usted se supiera que yo pasé por lo mismo allá en la República Dominicana? ¿Vos está ahí, no? Ah, va a ser también. Sí. Siéntese. Yo era coleccionista de moneda de pelotero, ¿verdad? Ajá. Estaba a punto de entrar en el libro de récord de Ginés. ¿Para, para, para, el libro de récord? El libro de récord mundial es de Ginés. El que más moneda tenía era yo. Me faltaba la de Sammy Sosa. La consigo. Se me fue por una cartarilla. Se me fue, Prenia, mi oportunidad de pasar al libro de récord de Ginés. Y por esa moneda yo tengo una ira aquí. ¿Ve? Moneda ira aquí. ¿Ve? Igual que usted. Moneda ira aquí. ¿Eh? Y toda historia tiene su molleja. La molleja de historia es la siguiente, doña Prenia. Si usted tiene algo y eso se va, déjelo ir. ¿Ve? Si regresa, fue suyo. Y si no regresa, pues que se vaya para el infierno. ¿Para qué lo quiere? Si no quiere, va a ver con usted. Está profundo, va. Mire, moneda ira aquí. ¿Ve? Se lo voy a ir. ¡Tírame la que me voy! ¡Esta! Moneda ira aquí. Moneda ira... La verdad que ni siquiera entendí, pero no hay... Digo... ¡Es la que no come! Mira, mi amor. Adiós. ¡Mesía! Gracias por los chavos. Gracias. Doña Prenia, mire, yo le iba a preguntar, ¿ese es el caballero que le dio el millón? Fue el caballero que me dio el millón de dólares de esos tiras aquí, para cuando cambien, él me los dio. Él mismo me los dio. Y si yo tengo un amiguito mío que es juez, ¿usted iría y le diría todo eso? ¡Todo se lo digo, claro que sí, como no voy a decir, ¿por qué me lo dio? Que te hace sucia y de chota y asquerosa eres tú. Con culpa tuya me bajaron del avión, que te cuide tú. Prepárate. Pues mira, doña Plinia, yo soy el agente Wood y él es el agente Gómez. Y a este descarado lo vamos a arrestar, así que, mira, llévatelo, ahora. Espera, espera, ¿puedo decir una palabra? ¿Una palabra? ¿Por qué tal es el saquen? 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 ¿Por qué tal es el saquen que se defienda? ¿Cuántos años me vas a echar por esto? ¿Cuántos años? Siete añitos te vamos a echar, siete añitos. No hay problema. Por lo menos. Ok, siete años. Tan pronto salga de la cárcel, el ganter me va a contratar para animar, no te duerma, caballo. Así que, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Eso lo dijo él, no lo dije yo. ¡El bochinche! ¡El bochinche!